Sale puede, vamos a dar comienzo Los amigos de Triángulo Agrado Hoy de esta noche Nuestras canciones Correo Ceneíto, Correo Repertorio Lo que ustedes soliciten Aquí estamos para complacernos Un cielo con pa' Caballito Un pa' Jason, un pa' Celinito 30 minutos hago de tirada Para llegar de Mochiz a la Guasa Ya lo amerito una carrieta asada Para tomar Activos y alistamos a la gente Para llegar y ponerle esa miente Bueno, cobramos, lo hacemos de gratis Y es lo que hay Somos pocos que andamos en la bola Pero este trompulia que era lo piola Semana Santa, caló a las glorias Pues no hay pa' más Viene el mascarado y se caló Pues lo atacamos, no pidan permiso Saben dónde andamos Y es que pura siempre vamos a agarrar De repente un socker le hacemos a la gambeta Con alineación completa Pues nos gusta que todo el cuadro esté allá para atacar No ocupa cero ni a fines de semana Así desde el lunes agarramos de viada Con unos botes también con guitarra No ocupo más Pendiente siempre de los celulares Pues nunca falta quien quiera invitarte Y la carnita ya se puso buena para bajar Después de todo ellos calan grupitos Ya amanecida dijo el angelito No llevo prisa y la del jardinero para empezar Bote, trabote, luego nos vamos destapando Si no necesitan díganos pa' cuándo Porque los canguros vamos a calar Somos buenos pero tampoco somos dejados Bueno pa' negocio siempre han activado No se aceptan pa' allá Ven clarito ya está Seguimos compreciendo con dos ríos de negritos Se me hace realito viejo Yo mire el disco Definiza Nuevo México Son los terrenos que siempre navego Batallándole macizo Pero es hora que no se ha rajado lecho Aunque andamos trabajando Y echándole ganas Ando en el refuego Y aunque me miren que ando despacio El trabajo está corriendo perfecto Pendiente soy siempre de las vueltas Y los pedales nunca los suelto Hay golpes duros que pueden tumbarme Pero no quiero Cuando perdí a mi hermanita Es lo único que me ha cuelido Tú sabes que todo lo hago Porque siempre serás primero Joven de pocos amigos Carácter sencillo y humilde es el viejo Cuento con muy buena escuela Que me ha enseñado que hay que arriesgar parejo Si luego se nos atora Soluciono todo y a chambear de nuevo Yo al 100 estoy con mi compángel Te verás como se lo agradezco De la confianza sale lo bueno Yo soy Raulito y andamos recio Hay golpes duros que me han tumbado Y no me dejo Sigo bien firmes con los pedales Y soy derecho Allá por Phoenix me verán pasando Y ahí luego nos vemos Saludito a toda la gente que está viciando Soy del rancho Paredones Pegado a Jesús María Me mataron a mi padre 12 años yo tenía Pero yo logré vengarlo Cuando 14 cumplía 300 tiros de cuerno Eso y más se merecía El que me la debía Me dicen el financiero Soy G5 pa' mi equipo Todos de mí se rían Cuando apenas era un niño Me humillaron Me ignoraron Pero el mundo es muy chiquito Y a la sombra de este árbol Ahora se arriman solitos Cuando aprieta el solecito Tengo el apoyo del mayo Para que les quede claro Por el señor del sombrero Para lo que diga el primero Soy para lo que ordené Para el señor mi respeto Échale bien Soy amigo de los leones Los menores y limones También hay alguien que estimo Por gordito doy la vida Sin pensarla yo dos veces Porque soy el que lo estima Saludos pa'l ratoncito Es una persona fina Nunca olvido a mi familia Trabajar fuerte y me gusta Pa' que la empresa produzca Traigo gente con pistola Las envidias no me asustan El que me busca me encuentra Y no se aceptan disculpas No se me olvida el secuestro Hay que ponerse bien truchas Nunca está de mal mi juzga Y ahí va un abrazo sincero Pa' mis hermanos primero Con mi compadre macaco Él sí se amiza también trabajo Yo ya tengo lo que quiero Me dicen el financiero Ay quedo complacido No le puedes echarnos los corridos Composición de mi compa Sarri Me da compaje Con toda la gente de Guasave De un perfil distinto Muy buena persona Catalogan al muchacho Sus emociones tranquilas Estado normal que siempre la ha llevado Para subir Él ha sido un buen guerrero Ha sabido coordinar bien su cerebro No le asustan los problemas No le gustan Y no le asusta tenerlo La ciudad de la manzana A mí me gusta Pues allá bailan mi tango Un canguro comerciante de pasteles Vende por buenos pedazos No le desprecio a los locos Fuera y olvivo Saludos pa'l compa Ramí, buen amigo No se raja el compa Marcos los changarros Ahí en Estados Unidos Un tiempo había nubes Busqué el sol Y hasta ahorita lo he encontrado Era un plebe Con un sueño Y una meta Y lo logré trabajando Y en pilas De ese morrillo No he parado Me motivan Mis hijas Que adoro tanto Pasan judas Mi fe la pongo sin duda Soy devoto de ese santo Mientras se preocupan En criticar Me busco en salir adelante Por mi sangre Me la rifo en mi trabajo Para que nada les falte Celestial tu presencia Y ausente el cuerpo Madre mía Abundas en mis pensamientos Es difícil Es difícil Pero aquí sigo parado Aplicando tus consejos A que abuso A que abuso Me la paso aquí en mi rancho Con los plebes festejando Con whisky Una lata Los norteños No paren de estar tocando Saludos para el negro Y para el blanco Lupito Coge caima y casan Al llamazo En la clica Siempre lisa Y al pendiente Ya sea chamba O sea relajo Enviamos Lo viejo Con presión de mi compa Toñito Dale a mi compa Juanpi Y mi compa Ever Mi compa Edgar Y mi compa Juanca Y mi compa Juanpi Es el corrido Más fiera Pa'l amigo Yo sé que le ha batallado En el camino Como no va a ser El tronce a vento Lo tengo catalogado Por luchón al viejón Lobo viejo en el trabajo Y el criterio de un varón No les mete nada Fuerza ellos lo piden El celular suena Y suena si le rinde Por eso sigue Champeando en Arizona Y es que es bien solicitado En esa zona Y se mueve Cuidado Solo dice su trayectoria Hace más años El colmillo Si está chueco El estilo del muchacho Es ir derecho El colmillo Lo tiene Por eso En serio Y si me miran Sonrientes Con los buenos Deposito mi confianza Mejor que la cague en ellos Se llame lo viejo En los polios del repartorio Se la vieja Se la vieja Sonrientes Tochis en el extranjero por al hombre Sacando jales macizo por costumbre Tiene todo un historial por trabajar Habla inglés cuando se ofrece platicar o contestar Sinalo es el cien por ciento en el negocio el cien está El J hacia su familia trae presente La victoria es el adiós la que más quiere Tiene un junior que también lleva su nombre Y lo adora trae su sangre el mismo porte Le pide la virgencita se los cuida y todo en hora Su ruta funciona bien hay movimiento Cierra tratos un volado si hay festejo Si es águila se empiezan por sus terrenos Y si es ello hasta estrena carro nuevo Sigue firme y respetuoso del viejo Sigue firme y respetuoso del viejo Complacemos con canciones del repertorio Me metí la mano adentro de la bolsa y no tenía pa' gastar Me negaba pero no tenía de otra más que puro trabajar La verdad no era lo mío lo derecho El dinero me faltaba pero me daba flojera Hasta que encontré el oficio que buscaba Proteger una bandera Sin pensarla me animé y le dije cómo y cuándo y qué es lo que hay que hacer Al principio me fajaron y me dieron una lista que atender Así fue pasando el tiempo y las hazañas continuaron hasta el grado de ganarme su confianza Me asignaron como el jefe de la plaza y le di vuelta la balanza Hubo bajas y aprensiones que acabaron con las bases del cartel Reacomodó nuevos tratos, decisiones y una vez de sin cuartel Fue el momento de marcar mis territorios a la buena Se fijaron en Guasave como rosa la cadena Y así suena el triángulo de radio Un saludazo a toda la gente de Twins En las puertas del estado estoy a cargo y una gran corporación Por lo bueno y por lo malo traigo gente que está a mi disposición La mochila viene llena de sorpresas No hay que descuidarla nunca, sea de noche o sea de día Ya miraron el verano y si me dejo nos madrugan las andinas Además de trabajar también me gusta cada rato disfrutar De la fiesta y de la música lo bueno y lo mejor para escuchar A un artista que veo como amigo Los hermanos Vega Junior y los hijos del señor En Bamoa y en las glorias cada rato nos quitamos el calor Precavido me la llevo porque el agua está revuelta para nadar La ambición es demasiada en estos tiempos Hasta de mis camaradas me ha tocado desconfiar Me despido, ahí nos vemos yo me pinto de colores En los mochis y en guasabes soy el chapo de las flores Que si en el norte me navego Que si es en donde traigo yo todos mis movimientos Que si en la finiquera ando paseando un rato Luego me ven en guasabes cuatrocientos Y ahí me mirarán contento Hay que disfrutar la vida todo llega a su momento Que si me ven en bola con mis camaradas Como se preocupan que andamos haciendo Que si me ven de fiesta en fiesta con dos riandres Y con una borrita es como me entretengo Y a mi palabra me atengo De mochis y aguasabes me navego A la gambia también la entiendo Ya va a empezar la fiesta, jalón general Es triángulo dorado también a la clave Y a capela y con pacheo Compá Raulito usted machín ya se la sabe También al canguro ya pateándonos entretenemos Lo que digan de mi no me incomoda Acostumbrado estoy a eso Que si porciaron me miraron trabajando pilas Siempre un rato lo hago bien atento Que si al imperio me voy bien jalado Y varios días son los que me ando amaneciendo Y para eso soy el maestro No sabemos cuando se acabe todo Y sé que fácil no fue esto Ya va a empezar la fiesta, jalón general Es triángulo dorado también a la clave Y a capela y con pacheo Compá Raulito usted machín ya se la sabe También al canguro ya pateándonos entretenemos Lo que digan de mi no me incomoda Acostumbrado estoy a eso Se va a meter abierta y échale con pa caballito Mi semblante es serio cuando hay peligro Y si hay movimiento en general pues hay ruido Cuando esa noche se mueven sombras Que le salen rojos y a las faldes oídos Toda su gente capacitada La seguridad para archivarlo asegurada Es compromiso, ya está metido Junto con su hermano al que le dicen Alfredito Las relaciones son muy extensas Que los continentes los negocios los respetan Porque en el arte de los negocios Sabe que en las claves incluir que quieren otro La mente abierta crecen los socios Su compadre palo nunca se ha quedado corto Es de confianza, anda con todo Y es como archivaldo se mantiene en el negocio Cuando hay descansos se da placeres En sus fiestas suenan los sacones de mujeres Por una hembra no se detiene Pone casi carro pero tiene a la que quiere Enamorado es el muchacho La bien heredencia es hijo de un gallo jugado Con un don Julio se ententa en mano Y si a su plebada disfrutemos del relajo Ya no son niños ni principiantes Esto no es un juego pa' delante pa' les sale Es impulsivo, suele exaltarse Cuando lo que ordena por excusas no lo hacen La mente abierta, visión en grande Cambia el panorama y hay que saber adaptarse Trae buena escuela, creció entre grandes Y el mayor de todos los ejemplos de su padre De la chapiza, de la aretiza, de la mayiza y de la mechiza Soy compadre y falta más de mencionar el estalista Soy el artista, pelé revistas, muchos amigos y grandes artistas Yo los saludo siempre y no precisamente es con la vista Politiqueada, malandrinada Me aprecian mucho y no es por la fama Es porque tengo un ángel pa' hablar de siempre, siempre con el alma Yo olvido mucho a Mario Quintero Pepeo Tiberos, también Alfredo También camino bastante por luchar y por estar donde yo quiero Es 38, de oro mi corta Y en las cachas un águila puerta Están el huevo y el viquito por un lado No me dejan, son mi escolta Muchos carriles tienen la pista Muchas maneras se ven de vista Yo camino derecho, no ando llevando, trayendo mucho menos ando en misa De la chapiza, de la aretiza, de la mayiza y de la mechiza Soy compadre y falta más de mencionar, más llevo prisa Ay, quedamos, amigo, tréngulos, viejo Un placer Compracemos las canciones del repertorio Rancheritas Los años que tengo Yo, te estuve esperando Bien dicen lo bueno, te da un poco más Me estaba cansando Y como te pago Todo lo que haces Volví a ser el mismo Y eché a la basura Todos mis disfraces Voy a quererte tanto Tanto que te darás cuenta Que en la vida Ya nada te va a hacer falta Me puedes cobrar Y si quieres ver Mi alma te paga Te voy a querer Y como te pago Y como te pago Todo lo que haces Volví a ser el mismo Volví a ser el mismo Y eché a la basura Todos mis disfraces Voy a quererte tanto Tanto que te darás cuenta Que en la vida Ya nada te va a hacer falta Me puedes cobrar Me puedes cobrar Si quieres ver Mi alma te paga Te voy a querer Bonito Bonito que vas a sentir Que te están queriendo Por primera vez Tu carita enamorada Que bonita se te ve Ya me llamas De la canción del repertorio Muchas gracias Muchas gracias a toda la gente Que te hagas acompañado En esta pasada Me llamas Para decirme Que te marchas Que ya no aguantas más Que ya estás tarta De verme cada día De compartir su cama De domingos de fútbol Metida en casa Me dices que el amor Igual que llega pasa El todo se marichó Por la ventana Y que encontró un lugar En otra cama En otra cama Y te has pintado la sonrisa De careme Y te has colgado el bolso Que te regaló Aquel vestido Que nunca estrinaste No es de nación Y sales a la calle Buscando amor Me llamas Para decirme Que te engaña Y ya de aquel amor Y ya de aquel amor El tuyo se marichó Por la ventana Y que encontró Y que encontró un lugar Buscando amor Buscando amor Bueno, nos despedimos Les deseamos Feliz Navidad De parte de toda la familia de Twins Somos Tengo Logrado Esperamos que les haya gustado la fiesta A mi compa Celinito A mi compa Caballito A mi compa Jason Servido de Jonathan Nos despedimos Gracias